ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo bienvenidos a educación financiera y criptomonedas obsesión del mundo cripto obsesión del mundo cripto aquí tenemos ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos Ethereum ¿vale? aquí nos dice lo prometido es deuda Ethereum, nivel técnico, zona de rebote a ver, tenemos posible triángulo ¿vale? y nos vamos en gráfico logarítmico nos podríamos ir a la zona de los 16.000 a ver o no o podemos usar un gráfico lineal no lo sé desde luego todo esto aquí es donde se ha hecho el mayor volumen y ahora prácticamente no hay volumen está todo seco ¿vale? todo absolutamente seco a lo mejor los que están ahí son más listos y dicen, oye, vamos a dejar esto que se que se muera a ver ¿por qué digo esto? porque en teoría tú lo que estás haciendo es análisis de repetición de ciclos pero, ojo en ningún instrumento ningún instrumento se repiten los ciclos eternamente sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige no porque si no sería demasiado fácil ¿vale? entonces de momento nosotros tenemos el 2.100 de soporte el siguiente nivel el 1.500 ¿qué pasa si rompe este triángulo que tenemos aquí? que puede ser factible entonces ¿nos cargamos el bullrun? entonces somos demasiado optimistas creo que hay que estamos vendiendo demasiado optimismo es decir yo tengo claro los niveles de compra y de entre y evidentemente comprar Ethereum entre 1.500 y 2.300 es un buen nivel de compra pero no tengo tan claro que esto vaya a ser la panacea de su vida ¿vale? esto es un poco la perspectiva esto nos parece interesante dice oye va a caer va a estar aquí un tiempo corrigiendo en octubre empieza a subir hay un bullrun muy arriba siempre con el gráfico logarítmico de que va a subir un huevo no me lo creo o sea me soy mucho más prudente pero donde sí que me parece interesante es decir oye y a partir de junio o mayo del año 2025 nos hostiamos eso sí me lo creo eso sí me lo creo ¿vale? no me creo la maravilla de las subidas logarítmicas que todo el mundo da por entendido de que nos vamos a ir al 100 150 200 o lo que sea porque al final para pasar de 10 a 20 ¿vale? metes 10.000 pero pasar de y eso es un por dos ¿vale? para pasar de 60 como estamos ahora o 50 como estamos ahora 55-60 a 120 estás metiendo estás duplicando ¿vale? pero le estás metiendo casi un billón de dólares a Bitcoin eso hay que sacarlo de algún lado ese billón de dólares hay que sacarlo de algún lado y no tengo tan claro que sea fácil de que sea esto sí que nos parece interesante dice las las los market makers las ballenas y las grandes fortunas quieren enviar el precio a los 45.000 46.000 fantástico que está en esta línea de tendencia cuanto antes bajemos mejor puedo entenderlo o sea me da un objetivo en ese nivel ojalá bajemos a ese nivel pues sería compra segura todo lo que esté por debajo de 50.000 dólares en Bitcoin es compra segura ¿vale? es más entre 50 y 40 todo lo que se pueda comprar compra segura ¿por qué hay obsesión con Bitcoin? muy fácil porque es el que dirige si Bitcoin no sube el resto tampoco o sea lo que el proyecto inherentemente tenga un cash flow tan bueno que se la pele el mercado y esto es parte interesante la media móvil exponencial de 20 meses zona clave de pivote bueno por lo menos es zona clave de pivote en la subida del 16 al 17 en la subida del 20 al 21 y puede ser puede ser puede serlo en esta subida del 23 del 23 al 24 ahora mismo lo tenemos en 48.000 si se pierde mal rollito ¿vale? se perdió en el COVID efectivamente se tocó justo antes ¿qué podemos decir ahora? podemos decir que esta es una referencia interesante en el sentido de coincide un poco con lo que dice de las ballenas 45 48 50 esos niveles ojalá se consigan para comprar bitcoin ¿vale? ojalá se consiga para poder comprarlo más barato pues nada estos son los niveles las métricas tenemos a todo el mundo bastante bastante cagao no soy tan optimista como muchos aquí todo el mundo da por entendido que esto va a ser maravilloso y que vamos a ir a los 150.000 y de serio a los 16.000 más bien soy bastante realista en el sentido de que sí que habrá subidas y tal pero con tiempo y en niveles mucho más tranquilos claro ¿qué pasa? que si eso se produce así el relato cripto se muere todos los influencers youtubers tuiteros blogueros podcasteros podcasteros y demás se han quedado sin negocio que es lo que se ve claramente cada vez hay menos menos visitas cada vez hay menos interés cada vez hay menos todo ¿por qué? porque nos hay una sensación de que hemos perdido pasta por el camino mucha un abrazo y hasta siempre nos interesa que suba para seguir dando chance a que nos escuchen cuanto más escuchas más pasta es así de sencillo si esto nos tira no solo está jodido los que compran y venden sino los que lo cuentan porque no le interesa a nadie esto es como la liga francesa sin de papel sin una bolsa sin un bitcoin subiendo a nadie le interesa las criptomonedas un abrazo y hasta siempre Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a empezar a trabajar con WEX Exchange de Criptomonedas ¿por qué lo vamos a empezar a trabajar con él? porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos algo tan simple como correo electrónico contraseña y ya está ¿vale? evidentemente si haces el CAIC tienes beneficios pero para hacer trading que es lo que nosotros queremos tanto en contado como en futuros no hace falta registrarse así de sencillo si holdeas el token WXT además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos ¿vale? tienes ahora mismo spot 0 fees ¿vale? aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios para nuevos usuarios en estos 30 días tienes hasta puedes obtener hasta 198.700 WTX ¿y cuáles son las tareas? registrarte muy fácil si quieres verificarte pues te verificas ¿vale? si haces transferencias pero ojo independiente ¿vale? fijaos si te registras 500 si haces el CAIC 500 pero no es necesario trading sin CAIC si transfieres 200 dólares y lo mantienes pues también tienes 1000 WXT además tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo ¿vale? 600 1000 5000 10.000 30.000 50.000 y 100.000 ¿vale? muy sencillo pero lo importante te registras depositas ¿vale? aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar tienes para depositar y luego tienes para retirar pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros futuros pro como contado ¿vale? webs trading sin CAIC compras vendes haces todo lo que quieras es perfecto tienes promos tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC aunque si lo haces no pasa nada un abrazo y hasta siempre